¿Qué tal? Hemos llegado al último tema de esta introducción a programación orientada de objetos con Python. El tema es serialización y persistencia. Cuando un programa termina su ejecución, el estado de los objetos que contenía es eliminado. ¿Qué significa esto? Que perdemos el estado de los objetos. Son desechados y los estados quedan fuera de cualquier lugar porque la memoria fue limpiada. Sin embargo, existen varias formas de permitir que el estado de un objeto persista. Python cuenta con el módulo pickle, el cual es capaz de guardar el estado de un objeto en un archivo o en una cadena de caracteres. Y para esto tenemos varias funciones de este módulo. Tenemos la función dump, que permite guardar un objeto en un archivo. Y esa es la sintaxis, pickle.dump, el objeto y el archivo en el que se va a guardar. Esto es una cadena de caracteres. Y la función load, que lo que hace es traer de regreso estos objetos a través del nombre del archivo. Vamos a verlo. Importamos pickle. Voy a crear un objeto sencillo, que es una lista. Que es una lista que contiene a su vez listas. Y lo que voy a hacer es, en el archivo salmuera portobin, que es binario y de escritura, voy a guardar el objeto lista. Si nosotros revisamos, tenemos que se creó este objeto salmuera. Punto bin. Lo podemos descargar y aquí está nuestro objeto. No lo podemos editar porque está en formato binario. Ahora bien, si yo quiero traerlo de regreso, yo abro el nombre del archivo como lectura. Y lo que voy a hacer es, asignar un nuevo nombre que es otra lista. Pickle load y el contenido del archivo. Es un objeto por archivo. Otra lista. Aquí está. ¿Cuál es el identificador? Es este de aquí, el de lista, y este es el de otra lista. Lista es igual a otra lista. Significa que los contenidos son iguales. Así es. ¿Pero son el mismo objeto? No, no son el mismo objeto. Ahora tenemos otra función y vamos a ver características un poco más avanzadas de lo que es la serialización de los objetos. Tenemos la función dumps con S. Que lo que va a hacer, va a ser regresarme una cadena de caracteres en formato binario, en tipo bytes del objeto. Una representación en bytes del objeto. Y loads lo que va a hacer es una cadena de caracteres en modo binario, o sea, un objeto tipo bytes, lo va a convertir en un objeto. De hecho, no es archivo, sino que es objeto tipo str. Para que quede más claro. Entonces tenemos aquí, la clase persona, en donde tengo un init, que me va a generar una clave, que va a ser guardada en doble guión bajo clave, y propiedades, donde está el getter de clave, el setter de nombre, el getter de nombre y el setter de nombre. Y esta es una clase, que vamos a instanciar. Tengo una instancia de persona en individuo. Y le voy a dar el nombre Juan Pérez Sánchez. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo el nombre Salmuera, que va a ser igual a la cadena de caracteres resultante de serializar individuo. Si yo lo despliego, me va a regresar esto. No es otra cosa más que la representación del objeto. Hay que ser muy cuidadosos. Es una representación del objeto. Entonces nosotros podemos ver dos o tres datos por aquí, de lo que se trata. La serialización no es cifrado. No vayan a utilizar la serialización como un tipo de cifrado. No es eso. Es una representación de un objeto a través de una cadena de caracteres. Y hay otro pequeño problema, que lo vamos a ver más adelante. Bueno. Otro individuo, igual a pickle.loadsalmora. A partir de esto, yo voy a generar un nuevo objeto con las características y el estado del que yo guarde. Otro individuo, punto nombre, Juan Pérez Sánchez. Su clave, que va a ser exactamente la misma de individuo. Es más, vamos a hacerlo. ¿Pero son lo mismo? La respuesta es no. Son objetos distintos. Sí, tienen el mismo estado, pero no son el mismo objeto. ¿Qué restricciones tenemos? Las funciones del módulo pickle solo guardan el estado de un objeto, pero no guardan a la clase. Por lo que es necesario que el intérprete tenga acceso a la clase a partir de la que fueron instanciados los objetos, así de los objetos que yo haya agregado. Recuerden que también permitimos la agregación y si agregamos funciones u otros objetos, también tenemos que tener esas definiciones. Va de nuevo. Tenemos la clase persona. Voy a definir la función saluda. Voy a instanciar a persona y otra instancia de persona. Voy a agregar, voy a hacer un monkey patching a fulanito de la función saluda. Y a conserva voy a añadirle la serialización de fulanito. Fulanito ahorita contiene la función saluda. Entonces, tengo un objeto instanciado de persona al que le agregué la función saluda. Aquí lo tenemos. Si ustedes se fijan, por aquí dice saluda y por aquí dice persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, a menganito le voy a generar el nuevo objeto de la serialización. Y ahí está. El nuevo objeto también tiene la función. Ahora, ¿qué pasa si yo borro la función? ¿Qué pasa? No encuentro el atributo saluda y entonces no puedo reconstruir a este objeto. Necesito conocer la definición de saluda y necesito conocer la definición de la clase. Si no las tengo, yo no puedo reconstruir al objeto. Ese es el problema. La serialización es una especie de resumen del estado que conserva un objeto a partir de una clase. Pero necesito que haya una clase definida y que todo lo que yo le haya añadido también esté definido. ¿Por qué no ocurrió esto aquí arriba cuando hablábamos de una lista? Porque las listas son tipos básicos de Python. Entonces, Python ya conoce la estructura y no requiere de absolutamente nada porque ya sabe cómo interpretarlos. aquí, en esta parte, yo tengo una clase y tengo una función que creo necesito que estén definidas tanto la clase como la función y aquellos objetos que yo haya añadido al objeto para poder reconstruirlo. Ahora bien, algunas precauciones. La serialización no es de ningún modo una técnica de cifrado así que no debe ser utilizada así. Y la serialización puede representar un riesgo de seguridad si las clases originales son sustituidas por otras clases. ¿Qué significa esto? Bueno, yo puedo tener la clase persona, pero puedo crear una clase persona totalmente distinta con código distinto en los métodos, pero si cumple con esto, la va a reconstruir. Eso es un grave problema de seguridad. La serialización se utiliza cuando son objetos que yo voy a utilizar dentro de mi sistema. No se van a usar como formato de transmisión de datos. La serialización se maneja únicamente como forma de conservación interna del sistema. Para eso es la serialización, para eso es la persistencia. Si yo quiero transmitir datos, voy a utilizar JSON o XML o datos separados por comas, pero jamás vamos a utilizar serialización como un formato de transmisión de datos. Y con esto terminamos el curso de Programación Oriente de Objetos. Muchas gracias. Gracias.